En el día 44 de guerra en Ucrania, el impacto de un misil en la localidad de Kramatorsk, en la prorrusa región de Donetsk, dejó al menos 50 muertos, entre ellos 5 menores y unos 100 heridos. El misil impactó sobre la estación de tren de la ciudad, donde miles de personas esperaban a ser evacuadas. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Burrell, estuvieron en Bucha. Allí visitaron una fosa común tras lo que von der Leyen aseguró haber visto el rostro cruel del ejército ruso. Posteriormente se reunieron con Volodymyr Zelensky en Kiev y prometieron más apoyo. Y este domingo 10 de abril, Francia vota en sus elecciones presidenciales. Más de 48 millones de franceses están llamados a las urnas para elegir entre 12 candidatos en la primera vuelta. Si nadie consigue más del 50% de los votos, habrá un balotaje el 24 de abril. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos esta emisión en Ucrania, en donde se cuentan al menos 50 muertos, entre ellos cinco menores y unos 100 heridos en la localidad de Kramatorsk, en la prorrusa región de Donetsk. Un misil impactó sobre una estación de tren donde cientos de personas, en su mayoría mujeres y niños, esperaban para huir de la ciudad ante las amenazas de un incremento de la ofensiva rusa. Marina Sardinia tiene los detalles. Un infierno en la tierra. Así describen los supervivientes el ataque sobre la estación de tren de Kramatorsk, en la región de Donetsk. Sinceramente pensé que iba a morir. Lo peor es que si esto ocurriera todos los días en nuestra ciudad sería aterrador. Había muchas mujeres y niños. Unas 4.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, esperaban ser evacuadas ante las amenazas de una gran ofensiva de Moscú cuando un misil acabó con sus vidas. Naciones Unidas calificó el ataque de completamente inaceptable. Todos los principales estados del mundo han condenado ya el ataque de Rusia a Kramatorsk. Esperamos una respuesta firme y global a este crimen de guerra, al igual que las masacres de Bucha, al igual que muchos otros crímenes de guerra rusos. El ataque con misiles sobre Kramatorsk debe ser una de las acusaciones en el tribunal, lo que seguramente ocurrirá. Mientras tanto, en Borodianca continúan las tareas de búsqueda y rescate entre las ruinas. Ya se han recuperado más de 25 cuerpos después de que las fuerzas rusas golpearan barrios residenciales. Mis hijos yacían bajo los escombros. Acaban de sacar a mis hijos de debajo de los escombros. Durante 36 días la gente permaneció bajo los escombros y los rusos dispararon, impidieron que sacaran a la gente. En el noroeste del país, los residentes de Kharkiv también limpian los escombros. Muchos civiles alegan que fueron atacados con proyectiles y cohetes rusos. En los últimos días, los funcionarios regionales han instado a los civiles a abandonar sus hogares. Hubo una explosión. Las ventanas comenzaron a temblar. Corrimos al baño y escuchamos una explosión extremadamente fuerte. Cuando se cumplen 44 días de guerra en Ucrania, las fuerzas del Kremlin continúan golpeando con dureza a la indefensa población civil, lo que las autoridades ucranianas califican como crímenes de lesa humanidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, se reunieron el viernes en Kiev con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Más temprano, en el mismo día, visitaron Bucha, la ciudad que se convirtió en un símbolo de las atrocidades de la guerra en Ucrania. Los representantes del bloque prometieron más ayuda para armamento y acelerar el ingreso del país a la Unión Europea. Ampliamos en el siguiente informe. Una visita en solidaridad con los habitantes de Bucha, una ciudad que simboliza las atrocidades de la guerra. Bajo la mirada de los líderes europeos Ursula von der Leyen y Josep Burrell, decenas de cuerpos de civiles encontrados en fosas comunes. Lo impensable ha ocurrido aquí. Hemos visto la cara cruel del ejército de Putin. El mundo entero está de luto con el pueblo de Bucha, que es el que defiende la frontera de Europa, la humanidad y la democracia. La jornada continuó en Kiev, donde se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky. En la agenda figuraba la quinta serie de sanciones adoptadas este viernes, que incluye un embargo del carbón ruso a partir de agosto. Personalmente agradezco el quinto paquete de sanciones, pero creo que no es suficiente. Ellos nos quitaron mucho. Nos quitaron territorios y personas. Podremos recuperar territorios y no podremos recuperar personas. Y habrá una enorme y justa responsabilidad por ello. Estoy seguro de ello. Por eso pido ayuda en forma de sanciones. Hay que endurecerlas. De lo contrario, Rusia no querrá escuchar nada ni a nadie. Estamos a sus lados. Este es el mensaje que Ursula von der Leyen recalcó. Entregó a Volodymyr Zelensky un cuestionario que debía rellenar en el marco del procedimiento de adhesión a la Unión Europea. La presidenta de la comisión espera que la solicitud de Ucrania pueda presentarse al Consejo este mismo verano. Y en Francia, 12 candidatos se enfrentarán el domingo 10 de abril en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Quién puede votar? Todos son elegibles como candidatos electos que pasa en una hipotética segunda ronda. Les explicamos el sistema electoral francés en el siguiente informe. Los votantes franceses eligen directamente a su presidente por sufragio universal. El voto es abierto para todos los ciudadanos franceses mayores de 18 años, siempre que no estén legalmente inhabilitados para votar y estén inscritos en la lista electoral. Las mismas reglas se aplican a los candidatos, quienes también deben mostrar un sentido de dignidad moral, un término vago sin una definición legal clara y reunir 500 firmas de apoyo de representantes electos. Cualquiera que cumpla con estos criterios es elegible para participar en la primera ronda. Si nadie gana con una mayoría absoluta, más del 50% de los votos, los candidatos con mayor puntuación se enfrentan en una segunda vuelta. Aquí es donde entra a jugar el voto estratégico. En la segunda ronda, muchos votantes elegirán a un candidato que inicialmente no apoyaron para bloquear a otro contendiente. Esto sucedió por primera vez en 2002, cuando el ultraderechista Jean-Marie Le Pen llegó inesperadamente a la segunda ronda. Su oponente, el titular de entonces Jacques Chirac, obtuvo más del 82% de los votos, el mayor margen en la historia del país. Les recordamos que este domingo 10 de abril tendremos un especial sobre la primera vuelta de las presidenciales francesas. Más de 48 millones de franceses están llamados a las urnas. Podrán conectarse con nosotros a partir del mediodía, ahora de Bogotá, Quito y Lima. En Estados Unidos, la próxima jueza de la Corte Suprema estadounidense, Ketanji Brown-Jackson, celebró su confirmación por parte del Senado en un acto con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca. La jurista se comprometió a que, una vez que asuma el cargo, realizará su trabajo con independencia, previamente nos reportó al respecto nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Acompañada de su familia, amigos cercanos, congresistas y gabinete del gobierno que Ketanji Brown-Jackson celebró desde la Casa Blanca la confirmación a la Corte Suprema de Justicia tras un proceso de 42 días de debate en el Senado de Estados Unidos. 53 senadores al final votaron a favor de ella y 47 en contra, logrando la mayoría simple para convertirse así en la cuarta mujer en la máxima institución judicial de Estados Unidos, la primera afroamericana en la historia y la más joven del grupo de nueve magistrados que conforman la Corte y empezará entonces sus funciones en octubre. En un emotivo discurso dijo que ella ha trabajado duro para llegar a este punto de su carrera y que ha logrado mucho más de lo que sus abuelos imaginaron, pero aclaró varias veces que nadie hace esto por su propia cuenta, que su camino había sido despejado para que ella pudiera estar a la altura de esta ocasión finalmente y entre aplausos y lágrimas de los asistentes, la juez Brown-Jackson dijo que ella es hoy el sueño y la esperanza del esclavo. En Brasil el expresidente Luis Inacio Lula da Silva anunció la alianza política con su histórico rival, el liberal Geraldo Alquim, de cara a las elecciones de octubre. El acuerdo desata los recelos del ala más izquierdista del Partido de los Trabajadores, pero ahonda en la imagen de un Lula conciliador que pese a todo aún no ha oficializado su candidatura. Y en otras noticias de América Latina, la Corte Internacional de Derechos Humanos ordenó a Perú abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad e indultado el 17 de marzo por el Tribunal Constitucional peruano por razones humanitarias. La Corte se ampara en el derecho a justicia de las víctimas para fallar en contra del Constitucional peruano. Hasta aquí este repaso a la actualidad internacional. Sigan conectados a France24 y France24.com. La Corte Internacional de Derechos Humanos